Con el inicio de febrero nos toca a nosotros revisar lo que pasó esta última semana de Fan Arts Competencia aquí en la LLA. Y si hay jugadores latinos en la grieta, hay Latam Show. Estran y Movistar R7 no solamente lideran la tabla de la competencia, sino también la de los MVPs. Empezando con Snacker, el cual nos regaló dos triples en la misma partida. Muy cerca le sigue la dupla coreana de R7, Lava y Summit, además de SEO y Ackerman. Una batalla al rojo vivo entre las águilas y el arco iris. ¿Crees que tendremos nuevos jugadores en el top? Déjalo en la caja de comentarios. La semana pasada el resumen me cumplió tres años, así que para esta oportunidad vamos a destacar unos Fan Arts de nuestra querida comunidad. Por supuesto, debemos empezar con esta obra de arte de mentita para celebrar el tercer aniversario de los resumemes, mientras que nuestro amigo El Górez hizo esta espectacular ilustración de Snacker. El tibú no se quedó atrás con este gran póster, a la vez que nos queda claro que Alberto ya tiene un nuevo amigo en la grieta. También, el infinito nos recordó las épicas batallas de top. Aunque para finalizar, ¿qué mejor arte que subirse a la corquineta? Por si te lo perdiste esta semana, JNG sigue dominando en la LCK, pero T1 no le quita el ojo de encima, al igual que Hangua. Mientras tanto, debemos destacar el casagüín de Showmaker, quien alcanzó su primera penta con el caminante del vacío esta temporada. Pasemos a Norteamérica, donde Cloud9 cayó sorpresivamente ante Sophie Rebellion, la nueva escuadra que reemplazó al mítico Team Solomit y de la que actualmente hacen parte Boogie y B-Boy, dos exjugadores de la LLA. Este resultado favorece al actual campeón Energy, quien gracias a su victoria sobre FlyQuest se metió en lo más alto. Para finalizar, veamos a nuestro vecino la CBLOL. Aquí los conjuntos de Kaboom, Loud y Bivocade lideraron la tabla del campeonato brasileiro. Sin embargo, lo más destacado vino de la mano de SuperClever y su penta con Rumble en el juego disputado entre Los Grandes e INTZ. Está a punto de comenzar la cuarta semana de competencia en la LLA. Y estos son algunos de los partidos que te recomendamos. Por un lado, no te puedes perder el juego entre Isurus e Infinity. Ambos equipos buscan recuperar el rumbo y lograr la consistencia necesaria para ir escalando a lo alto de la tabla. Luego tenemos el partido de la semana, un auténtico duelo de titanes donde se medirán Movistar R7 en contra de Estral. ¿Será Estral el que siga su camino apabullante por la LLA? ¿O será Movistar R7 quien recobre los ánimos y cobre venganza en la semana 1 de esta competencia? Síguenos en las redes sociales. Mi nombre es Abdiel. Yo soy Leno. Y esto es... La TAM Show. La TAM Show.